... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saca chispas, saca chispas para todos los que quieren ser cracks. Saca chispas. Un gol de media cancha con botines. Saca chispas, saca chispas para todos los que quieren ser cracks. Saca chispas, saca chispas. Desde el estadio de Mercado Central, saca chispas en Villa Soldati. Comienza el partido. Relata Camilo García. Comenta Juan Manuel Dopaso. Aquí estamos, aquí estamos. Vamos a ver si ponemos el reloj en cero. Tenemos aquí. Arrancó el partido. Ahí la tiene Nicolás Treco. Busca para un lado, busca para el otro. La toca con el Peluso Cardoso. El Peluso Cardoso la juega en forma destituosa. Y la captura. El jugador número ocho, Miralla. Ahí está. Hay un tiro libre en ataque sobre la punta derecha. Unos 15 metros bien sobre la línea de costado. Le va a pegar el jugador número diez que tiene el equipo de Argentino de Rosario. Hablamos de Jorge Martínez. Se recuesta en posición como si fuera zurdo. Le va a pegar el zurdo. Va a venir al centro al Argentino de Rosario. La pelota es larga. Hace vista a Xavi. Y ahí saque de meta. Cuando van tres minutos cincuenta segundos del primer tiempo. Ahí está. La pelota que va a poner el juego. Ibaniria le pega fuerte arriba. Buscando a Siena. Miranda para ir. Le rechaza el jugador Rivarola. La pelota la tiene Rivarola. La toca para el jugador Martínez. Martínez buscando al zurdo. La derecha tirándola. Hay una posición adelantada. Mientras Servo le pasaba la pelota a Xavi. Para el jugador Martínez. ¡Vale, chale, chale! ¡Vale, 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 chale! ¡Vamos a ver! Ahí está. El Lucas Torre va a poner el jugador a la pelota. ¿La Torca para quién? Para el jugador Reynoso. Buscando ahí, tirando al arco, lejos. Le había metido un poquitito a la área. La pelota pasa dos metros afuera. No es para tener en cuenta. Acá está saliendo el Sol. Le pega a Ibanillas. Fuerte arriba, largo, buscando a Miranza Freira. La cabecera de Nicotreco, pero para atrás. Hay una falta que dice el árbitro. Se ha cobrado de Nicotreco. Por realidad no la vimos. Pero bueno, hay falta entonces. Le va a pegar el arquero de Anda. Que se va unos 15, 20 metros equidistante entre el círculo central y la media luna final. Le va a pegar el arquero de Anda. Le va a pegar... Y está. Avanza con la pelota. Baja sobre el área central. Sobre el área del mercado central. Le pega el número 8 de volea. Ananine, como viene Merro. La pelota le va al estacionamiento. Y a Boya, un Duna rojo que estaba esperando lo más campante. Va a venir el ataque para el argentino Rosario. Se le juegan a 1-5 Rivarola. Saliendo al borde del área. Ahí está. Se la corta muy bien. Otra vez la recupera Jorge Martínez. Se la roba muy bien. Muy bien. Le gusta el traído de los atos. Muy bien ahí recuperando la pelota. Quiere para Nicotreco. Se va a meter el área. Vamos, Nico. Vamos. Se mete el área de Nico. Lo marca el doble. Pega a Nicotar del centro. Y curra el jugador Beret. Vamos, la cárcel. Le estuvo presa esta vez para despejar el peligro que se venía de Lila. Le hizo bien el cambio de punto a Dos Santos. Por lo menos en esta última acción. Le liberó el callejón izquierdo a Rieta. Viene la pelota contra el arco rico que con sus manos de Andra, el arquero, el argentino de Rosario. Lo queda un centro. Y ahora va a despejar largo y afuera. 15 minutos 25. Esto está 0-0. Viene la pelota. Hay un paulo. Hay una falta de cerbo, ¿no? Hay una falta en ataque. Falta en ataque. Le dicen, pero yo. ¿Quién es el jugador? ¿Qué número es ese? ¿Es el 8? No, el no es Cabral. Cabral le dice, pero yo. No, no hice nada. No, le cobró una falta a cerbo. Entonces, hay un tiro libre entonces para el argentino de Rosario. 15 minutos 50 segundos. Se danó con pierna derecha. Número 8. Le va a pegar. Merlo la toca. Ahí está. La mano de pecho la volvió con la mano, Cabral. La cerraba con el pecho y después la acomodó con el hombro izquierdo. Cabral, por suerte, ya estaba 12 o 3 metros adentro del área recostado sobre la esquina. Algunas pequeñas diferencias que ya se pueden advertir en este equipo y el del ruso. El del ruso era más agresivo, más vertical, pasajes más rápidos, transiciones veloces. Siempre parte de la premisa de trocar la pelota. Allí construye juego. Mantilla con la pelota, la corta. Muy bien el peluza, ganó sobre recuperar al Juan Rivarola, de argentinos de Rosario. La busca Cabral, que está de espalda hasta el largo y está llegando al círculo central. La busca para quién? Para Jorge Martínez. Jorge Martínez, una pierde bien presionado. El nico Terco pone la pierna bien fuerte y se lleva la pelota ahora para... Le van con todo, le van con las dos piernas muy bien enjabonado. Le pegó en la cara, señores. No, no, no. Le pegó en la cara, mauro Belén. Le va a pegar este arquero derecho con un buzo de los colores de San Lorenzo. Le va a pegar la pelota alta y larga, buscando el área. Cabecea el jugador Cabral. Y despeja muy bien Servo, capitán de Mar y Tierra. La pelota la recupera el argentino de Rosario. La tocan otra vez para Cabral. Le va fuerte Máximo Rodríguez. Y cobra entonces el árbitro Velarde. Un tiro libre. Le va a pegar el jugador Martínez. Una chance de gol. La línea de aerosol va quedando adentro del área grande. Para que vean dos personas en la barrera, Juan Manuel. Y atención con este tipo de situaciones que tanto peligro le hacen a la defensa de Lila. Le va a pegar Cabral. Perfilado como número 9. Ahí está con la derecha. La salta por arriba. La toca Jorge Martínez. Le va a pegar. ¿Le pegaba quién? ¿El número 8, Marto? Cabral. Cabral. Le pegó el 9, Cabral. La saltó el 8. La pelota rebota. Se va al córner, Lucas. Vean cómo Mercado se traza la quipa. Deja a todos jugadores en la ofensiva. Y Argentina y Rosario tienen que retrasar más de uno o dos delanteros. ¿Alguna indicación del plan antecedente? Lo vio intensamente. Le decía Sebel, retrasate. Vamos a hacer ya los volantes. Ahí está el Sebel. Le mete un cajito. Muy bien. Al favor Martínez. Viene la pelota para Máximo Rodríguez. Por la derecha. Ahí va a venir el centro. No. La juega para Gastón. La riza. Con los boquines. El frilo. Gastón la riza de vuelta para Máximo. Máximo para Gastón. Ahí está. Esto me gusta. Otra vez para el chancho. Otra vez para Máximo. Otra vez para el chancho. Otra vez para Gastón. Ahí le trae a Gastón. No. ¡Qué nadie haido! Se ad Jubilácion. A同 etapa. Una serie de paredes. Y una serie de poca. De toques de palipóno. Noлючaba el chancho. Toma la voz. Dai a mí. A mí para empezar. Abriña la papina. Mercado Central Sacacifas Y a los 26 minutos 40 Conquista el primer gol Argentino de Rosario La visita cero Mercado Central Sacacifas Con el gol del negro Arriesga uno 34 minutos 40 Abre el centro desde la punta izquierda En ataque, viene el centro Mucha cabeza, queda bollando la pelota Atención muchacha, le pega desde el medio El jugador Rivarola, le había quedado la pelota En la medialuna del área Pero muy bien parado, Xavi Captura ese balón Otra vez en la búsqueda aérea Genera complicaciones en el fondo del Lila Es un misterio Como decíamos la semana pasada Miralo al 30 esteve, siendo de un lado para otro Viene la pelota para Nico Trejo, se acerca Me gusta Nico, me gusta Nico Va pasando uno, dos, pasa dos, tres La toca ahora Cifra de Lloria, hay penal Hay penal, hay penal, hay penal Hay penal, hay penal, hay penal Penal para Mercado Central, Zacachispa Nos van 35 minutos Y Nico Trejo hacía una jugada fantástica Desde la derecha a la altura paralela Al borde del área grande Pasando tres personas Es más, la última, el último dribbling que hizo La última esquivada Parecía que le quería tocar la pelota a alguien La tocó de primera Lo dejó solo al CIDE Miranda Moreira Y hay penal que no va a hacer El Chanchi Esteves Los jugadores de Argentino Rosario Que le reclaman a Darby Trobenardi No sé lo que le estarán reclamando Ha mostrado una amarilla, ¿no Lucas? Así es, amarilla va A Lucas Torres A él le cobró el penal Al número cuatro Al lateral por la derecha Por sujetar al CIDE Miranda Moreira en el área Ahí va a venir entonces Penal para Mercado Central Zacachispa El Chanchi con los brazos en jarra Con el pasito corto Lo veo en un lindo día El arquero Arianda se acomoda Va, va, va Va a jugar el penal Ahí da la orden El árbitro Ahí está Le pegó ¡Gol! ¡Gol! El de Mercado Central Zacachispa Le pegó el Chanchi Esteves Con categoría y clase Clase premium En clase ejecutiva Le pegó con clase ejecutiva Ejecutó el final Con derecha Hacia el paro derecho Del arquero Altura media Y un poco más Para decir que Mercado Central Zacachispa A los 37 minutos Del primer tiempo Le está ganando 2 a 0 Argentino de Rosario Por la Copa Argentina Y un resultado que se ajusta Absolutamente al trámite del partido Al desarrollo del mismo Es superior Por esa diferencia La del 2 a 0 Que le hace bien al juego Del equipo de Fabián López Que insisto A través de esa Armonía De ese toque corto De esa Pasividad Pero contemplanza Con Un juego cerebral Encuentra un premio Justificado En el marcador Así es Se hacían una falta Al jugador Chanchi Estevez Cuando venía para atrás Dominando la pelota Con gran serenidad Jorge Martínez El 10 De Argentino de Rosario Le cometió Una instracción Sí, ahí voy Sí Contame ¿Cómo lo gritó Fabián López? Además Una Atención que viene el centro Ahí está El centro del Chanchi Buscando a Miranda Moreira La cabecilla atrás Le queda dos saltos de pega Había a un lado La jugada No, seguía Ahí valía Ahí la tiene Pons Va para la contra Argentino de Rosario No La tira Mali Máximo Rodríguez Despeja largo Le viene para qué Para Nico Trejo No Despeja el jugador Ribanola Ribanola para verlo Y otra vez recupera Mercado Central La tiene Alcide Miranda Moreira ¿Para quién? Para Perusa Cardoso Para Alcide Vamos para agua La pista Pasa uno Pasa dos Pasa tres No Los corta El jugador Cabral Que viene a dar una mano Atrás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¿Hay un tiro libre? No ¿qué cobró? El árbitro recién se tiró El peluza Cardoso, patinó un poco Y su poco el culo patín Y le cayó las dos piernas a un rival Le pusieron amarilla ¿Pero qué cobró? ¿Quién se ha borrachado Lucas en el secreto y parque? Lo había apuntado a Cardoso Pero, o sea, me honestó Pero no cobró la parte de la pata ¿Cómo es eso? Ah, porque fue offside Apunta acá La pelota que la despega Porce Martínez cuando se venía Dos santos, me gusta, eh Dos santos, tiene dinámico Va por toda la cancha, eh Viene la pelota de Máximo Rodríguez Lateral para el otro Los tironean de la camiseta Pero se sigue a tocarse las canchas El cancha otra vez para Máximo Rodríguez Máximo Rodríguez para el peluza Peluza Cardoso para el hijo treco Reportado en posición de mediocapista Ahí un poco de charco En la pirete, iba a decir En el campo del cerro La pelota que viene para Máximo Rodríguez Hace pasar de largo Ah, ahora el juego Ahora ahí viene Máximo Rodríguez Me gusta La toca para Máximo Rodríguez Mirando Rodríguez, la toca Otra vez en surda Buscando la posición de Castor Arriesa Arriesa sobre la derecha Atrás para Nico Trejo Nico Trejo marcado por Otra toca para Peluza Cardoso Peluza Cardoso otra vez para Nico Otra vez Peluza Ahora para Klaus Klaus para Nico Trejo Que hace un caño Muy bien A Chico Torres Ahí está No, era a Merlo Bueno, ahora hay captura Cabral Cuando cae de pensiones Un rosario argentino de Rosario La pelota la despeja Otra vez Klaus La tiene para la cima de Riesa Con la Riesa Espaldas 20 metros En nuestro terreno Todo para Peluza Cardoso Unos caminos para Chanchi Esteve El Chanchi Esteve Que es un multi-contentador De toda la cancha Ahí viene En la pelota para Muy bien Para Dos Santos Tiene el área Dos Santos por la derecha Va a tirar el centro Se rebada Una pelota Se le va a la arreta Hace una parábola Cruza la línea final Y va a reponer de arco Cuando va Ya de 22 minutos 30 La pelota gana 1-0 Pero el mercado De la distancia Cachipa Va a reponer de su arco Argentino de Rosario El equipo tiene el juego Por los costados En esas orillas Es donde lastima habitualmente Con la Riesa por la izquierda Con Dos Santos por la derecha Por eso es interesante Porque hay opciones de juego Ahí viene la pelota Para el Chanchi Esteve La tocaba de Tango Le quedaba Muy bien Se la roba El jugador Mendes La cuelga Rápida Y la jugada Deleada Tornan y contra Deilo El ganso La comorosa Se le dio counselors 무자 Hernia Cuchillo ...se dio la tentación y ha nacido dándole a la pianta de salirse... ...y cuando le salió se la tocó, sobrando un poquitito, casi buscando... ...el grito de gol, la tocó suave al segundo palo, la pelota fue campoteando... ...se le dio en el segundo palo para marcar el tercer gol... ...el Esterila renovado, el Esterila ha colapsado... ...como le quieran decir, con un gran colaje, remontando las saliencias... ...hay una roja en este momento, ¿para quién? ...cuando va 3 a 0, ¿para qué esta roja? ¿por qué? Aquí, no, no, no se puede creer que alternativa roja, le decía... ...3 a 0, gana Zacatepa, 3 a 0 en este primer tiempo... ...la Copa Argentina contra Argentina de Rosario... ...y ahora hay un resultado en el Esterila que le va a poner una cosa de dramatismo... ...Luca, ¿qué pasó? Ardita fue muy fuerte y cero del número 10. Una pérdida importante porque era una de las claves del partido... ...era su trango con el señor izquierdo... ...que terminaba más de mucho a la defensa argentino de Rosario... ...y todas las maneras del resultado está... ...y lo que se les puede dar... ...un estilo de tranquilidad de cara a la cerco complementaria... ...que se puede tener un nombre de ellos... ...ahí está, vieja, todo le dicen los muchachos... ...el centro del equipo de argentino de Rosario... ...lo hace Jorge de Martínez... ...rechaza muy bien Cervo... ...ahora la pregunta que le pega el Chávez... ...buscando a los tantos que me gusta... ...dos tantos, dos tantos que juega por dos... ...se la toban y la vuelve a encontrar y la vuelve a ganar... ...se la toca para el Chávez que está muy activo... ...para el 5-3 con la buena... ...ahora hay un final del primer tiempo... ...había quedado en posición adelantada... ...3-0... ...gana Mercados de Plaza Cañipa... ...en este primer fabuloso tiempo... ...que a los 47 minutos... ...termina con un jugador menos... ...con la pequeña incertidumbre... ...la chave de un interrogante apenas... ...con un partido fenomenal... ...el mejor que hemos trasladado hasta ahora... ...qué... ...la mensaje o no es creamer... ...a la ἄ lensaje axisip barf... ... Statisticsspac e marcados. Un gol de media cancha... ...con botines saca chispa... ....sacachispa para todos... ...los que quieren ser cracks... ...electric bártiz. ....sacachispa... ...un gol de media cancha... ...con botines saca chispa... ..."...sa cachispa para todos... ...los que quieren ser cracks... sogena chispa... SACA CHISPAS SACA CHISPAS SACA CHISPAS SACA CHISPAS Un gol de media cancha, con botines saca chispa, saca chispa para todos los que quieren ser cracks. SACA CHISPAS 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 que no aparece, el Chanchi Estevez atrás del medio campo la juega larga para Nico Trejo le pica y lo avanza, ahí le queda para Nico, avanza, la pide Miranda Moreira, la toca corta el jugador Beret y hay un córner sobre la derecha en ataque agregando 3 a 0 con un hombre de menos pero haciendo un enorme esfuerzo y con mucha concentración el equipo toca y toca va a venir el córner desde la izquierda le va a pegar el Chanchi Estevez, el tributo de Río que ojalá tenga premio, algo que todavía forma parte de la cuenta pendiente del plantel, va a venir el centro lo hace el Chanchi, 5 minutos 6 ya, 6 minutos del segundo tiempo, 3 a 0 el Lila ahí viene el centro, le queda parada Hernán Servo, media larga, se le va del área pero todavía la controla, va a tirar Hernán Servo, escapa la marca de Lucas Torres, pero se le va larga y ahí saque del arco hay gol, Carlos Carriga no hay goles todo igual que en el primer tiempo gana Santemo, gana Ballester golea, saca chispas Lucas Marino en el terreno de los juegos hablaban de los problemas defensivos de Argentina el equipo más goleado en la DECO 26 goles en contra bueno, es un detalle que también explica el resultado atención que le pegan ahí la saca muy bien ya, mirá, un tiro enredenado enredenado, en el vino altura media le tuvo que arrojar y con sus manos le enviaba la pelota atención que la controla ahora sí entra Cabral al área se llevaba la pelota lejos cuando esquivaba al segundo defensor iba camino al área chica se le fue la pelota Cabral mira al cielo como diciendo Toligo Liguna este centro delantero bastante activo que tiene el argentino Rosario se pierde aquí en la cancha de Mercado central Zacatipas 3 a 0 Bantelira y Cabral no solamente mira al cielo sino que a sus compañeros y parece ser que solamente la tarea individual lo puede salvar el equipo no lo ayuda no lo abastece hay gran labor al jugador Los Santos viene la pelota para el Chanchi el Chanchi otra vez para Máximo Máximo para el Chanchi otra vez para Trejo Trejo para Máximo Máximo para Trejo otra vez para Trejo le rebota la pelota y se va ahí lateral que lo va a hacer el jugador Mancilla Mancilla lo hace rápido buscando la posición de Ribanora lo corta el hijo Trejo ahí tiro libre 7 minutos 40 en el segundo tiempo 3 a 0 saca ya este chévez ya no es más delantero está parado al ladito de Cardoso este es el doble 5 del equipo de Fabián López Jorge Martínez la toca para Lucas Torres avanza el tiro de Rosario tira el centro sale Xavi con sus guantes verdes con gran autoridad y prestancia se queda con la pelota ha sido bueno también el aporte de Xavi cada vez que el equipo lo necesitó hoy titular que esperó mucho tiempo ha sido clave también en el partido difícil decisión para el árbitro y para el técnico poner a Xavi a pesar del gran momento que estaba atravesando Nacho González bien estamos promediando el segundo tiempo está ganando está goleando Mercado Central saca chispas 3 a 0 con goles de Arrieta el chanchi Maxi Esteves y Treco ahí viene Sigonia a la cancha viene la pelota justamente para él en el ataque le cae la pelota Sigonia la primera que toca al borde del área le va a pegar le pegó ¡oh! ¡qué ardido se pensaba que estaba de vacaciones se tuvo que arrodillar para recoger la pelota a tiempo el Lila que también sabe agredir de otras maneras ahora con la altura del Sigonia no lo va a dos tantos y corrió mucho principalmente en el primer capítulo así es no lo va a dos tantos viene la pelota para Rivarola Rivarola para el jugador Martínez otra vez Rivarola abriendo la cancha en posición de Mancilla Mancilla con la pelota busca tirar el centro argentino la Rosario de la punta izquierda ya a 5 metros del área con la gana atrás para Jorge Martínez Jorge Martínez se ha lanzado lo busca el peluza frustraba muy bien Pelosis se la gana se la gana lo busca está muy cansado Jorge Martínez pero igual al mirarle balón afuera ahí lateral a la altura del círculo central buen partido de Cardoso la solidez de Servo e Islas esa pareja de central es tan importante lo que fue el desempeño del Chanchi los Santos muchos jugadores en un altísimo nivel en esta tarde hay cuatro ¿cuántos cambios hizo el equipo argentino de Rosario? tenemos los seis cambios los seis cambios tres por cada lado Palma invirtió por el gato Mariano ahí al piso al piso Rosario que está cansado le hicieron una falta pero el árbitro ahora fue una falta que le hacía al piso a Cardoso y lo va a buscar se tiene que ir ahí entonces viene a expulsarlo y ahora se pareja la cosa cuando van 32 minutos del segundo tiempo expulsado Lucas Torres que eran con diez hombres los dos y ya se notaba que nunca pudo aprovechar la superioridad numérica el equipo de argentino de Rosario doble amarilla ya había sido molestado el primer tiempo ¿no? Lucas así el camino doble de una estación que fue Lucas Torres un equipo que no llegó a aprovechar esa superioridad numérica ¿no? nunca la hizo ganar nunca la hizo anotar nunca le dio peso a este hombre de más hay un tiro libre que hace la defensa el argentino de Rosario la toca para el jugador Rivarola Rivarola buscándolo a Mariatti Mariatti que intenta echar a sus muchachos hacia adelante la toca para Jorge Martínez la corta muy bien Pelóxido Paso la toca para Máximo Rodríguez Máximo Rodríguez otra vez para Pelóxido Pelóxido el pelado que se parece a los pasos tan pelado del todo pero tiene el parecido estamos ahí ahí luchando para que sepa ahí está la pelota que la toca re para el jugador Mancilla Mancilla fue atrás para Rivarola muy participativo ahora el número 5 argentino de Rosario la pelota que viene para Merlo Lucas Torres se fue Merlo la juega al medio la tiene ahora el jugador Re se mete al área Re la traba muy bien el jugador Klaus y la pelota la tiene sin ningún problema el arquero Xavi ahí está solamente 6 puntos ahí viene la pelota para Re que pega Re al arcobor gol de argentino de Rosario le había quedado la pelota justa a este muchacho alto bien parecido dirían en las novelas mexicanas un tipo grandote que estaba limpio no se había arrojado nunca al suelo le quedó la pelota y de derecha cruzado venció la defensa de Xavi que se tiró la manoteó la pudo tocar la pelota fue tan fuerte y ahora es 3 a 1 cuando van 35 minutos del segundo tiempo los dos equipos con 10 3 a 1 todavía ganan Lila solamente algo individual podía gestionar un cambio en el partido en favor de argentino Rosario eso se trató el tanto la pegada muy potente que venció la resistencia de Xavi de Re su ingreso y el de Palma lo único a destacar del equipo Rosarino ahí está tiro libre hacia Pelos y Largo buscando a Máximo Rodríguez Máximo Rodríguez en la punta derecha la altura del área la toca pasar para Soto Soto como puede para Pelusa Pelusa hace la pausa y hace caer a un jugador rival la toca para Soto otra vez Soto se intenta pegarle se resbala dice el árbitro que hay una falta en realidad se patinó para mí hay falta o qué le va a hacer no me diga que le va a mostrar la amarilla o no ahí está tiró el tiro libre en realidad parecía más un rebalón el de Soto a no ser que lo hubieran empujado no lo vi bien pero hay tiro libre desde la punta derecha apenas tres metros afuera del área que me gusta mucho todavía no toman posición los muchachos de Lila vamos a ver se tiene ganas Lila me parece así es y también está Antónimo Rodríguez Antónimo Rodríguez le va a pegar parece que le va a pegar en cuatro horas en cuatro horas hay solamente cuatro personas Miriano Cardoso solo frente a la Miraluna le va a pegar Máximo Rodríguez cuatro personas en la barrera 36 minutos y medio y despega Máximo ¡Gol! 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 ¿A qué digo gol? Tienes que decir golazo Máximo Rodríguez se pegó por encima de la barrera y ganó desde que el otro partido ya que había golazo la barrera a los cuatro años dentro de la la barrera se quedó increíble pero la pelota fue delicada finalmente gastropitada por encima de la barrera al primer palo al que no calculaba el arquero se metió por el ángulo superior izquierdo gran gol de gran categoría de Máximo que maximiza el resultado ahora saca chispas ahora el mercado saca chispas saca chispas cuatro a uno le gana argentino de Rosario 37 minutos y medio del segundo tiempo en esta magnífica en esta promisoria en esta notable Copa Argentina que lo tiene todavía por delante nada que hacer para Dianda el arquero de argentino de Rosario un cuatro a uno que sentencia al partido atención viene el tiro libre le pega muy bien el jugador era Jorge Martínez le pija con los guantes con los puños cerrados muy bien Chami ahora la recoge los tantos lo agarran el cuello lo cobra pide la pelota para atrás y la trata de buscar de Ibarola ahora la recoge los tantos lo agarran el cuello lo cobra pide la pelota para atrás y la trata de buscar de Ibarola ahora está el arquero de Andra como desesperado comentando que en cuatro cinco seis minutos van a ser cuatro goles para igualar o para ganar cuatro goles para ganar o tres para igualar cuatro a uno gana entonces saca chispas la tiene el jugador era el 17 Palma ahí está Palma el muchacho que entró en el primer tiempo se la roba Soto la tiene Soto ahora para Máximo Rodríguez el autor del cuarto golazo ahí viene otra vez para Soto otra vez un sacardoso en el círculo central justamente en el medio para quién para Dos Santos este chico que jugó muy bien este chico que jugó muy pero muy bien la traba Klaus muy bien para Dos Santos hay una falta muy fuerte sobre Dos Santos le fueron con las dos piernas se agarra dolido no acepta las disculpas o sí amarilla entonces para el jugador re el que hizo el descuento le fue fuerte gran jugador este Dos Santos la verdad que ha tenido un papel bien ya seguimos en Soldati prácticamente estamos en el final de la transmis donde Mercado Central saca chispa está goleando 4 a 1 argentino de Rosario y encima con un hombre menos por la expulsión de Arrieta de Gastón Arrieta en el primer tiempo propediando el primer tiempo los goles de Arrieta Maxi el Chanti Esteves Treco y Maximiliano Rodríguez los 4 para el equipo de Mercado Central saca chispa había puesto el descuento transitorio el 3 a 1 para el equipo Rosarino re la historia es 4 a 1 por el momento en lo que tiene que ver con la Copa Argentina gracias Carlitos la tiene el jugador Dos Santos de gran labor deja atrás al jugador re lo va a buscar para hacerle falta no se la grana le hace falta doble falta es doble falta en realidad es un saque es doble falta por un lado re y por otro lado Jorge Martínez el número 10 para esta primera titular del Mercado Central ahí está Pelusa Cardoso que la juega ¿para quién? para Klaus Klaus la pisa la toca otra vez para Pelusa Cardoso 10 contra 10 Pelusa hace una calecita y deja atrás a re la toca para Pelosi otra vez para Cardoso otra vez para Soto Soto no, no, perdón era Sigonia que la buscaba para Soto ahora avanza Servo capitán de Mar y Tierra capitán sin cinta el 6 que busca ahora algún compañero la toca para Sigonia ahí está Sigonia la baja la toca atrás para Pelosi Pelosi buscando a Pelusa lo busca lo encuentra Servo pero corta muy bien el jugador Mancilla Mancilla la busca en posición de Palma Palma con la pelota la juega mal para el jugador Merlo Merlo la pierde la busca muy bien Pelosi la toca muy bien con gran categoría Pelusa Cardoso la juegan largo buscándolo a Sigonia corta el jugador Beasotti Beasotti ahora la pelota la tiene quien es el jugador el número 10 Martínez Jorge Martínez la juegan para Re Re escolasando con Dos Santos Dos Santos la juega atrás para el jugador Palma Palma ante la marca de Sigonia la toca consigue tocar para el jugador Beasotti Beasotti va a tirar el centro lo corre Dos Santos que ha hecho una labor incansable carrilero buscando viniendo subiendo y bajando llevando y trayendo va a venir el córner ahora que lo va a hacer el jugador Re no se lo deja a Jorge Martínez como si no tuvieran ningún apuro porque van 43 minutos 20 y van perdiendo 4 a 1 porque va ganando el Lila 4 a 1 va a venir el centro sobre la punta derecha la cabecean para atrás muy buena era la intención del jugador argentino de Rosario la pelota ahora le queda a quien al número 5 Rivarola le pega rebota en un hombre y hay un que hay medían mano de Pelosi los atacantes de argentinos de Rosario pero si no era mano era córner porque la pelota rebotó en un jugador del Lila por eso se le van al humo al árbitro realmente de un papel muy discreto muy discreta la labor le va a sacar una tarjeta a quien a Roja Roja para Pons Roja para Pons por protestar algo que entendemos era justo para el equipo argentino de Rosario en este caso el reclamo era que la pelota había tocado en la mano de un jugador de sacachispas pero no solamente eso si no hubiera cobrado penal debió haber cobrado tiro de esquina tal como lo está resumiendo se queda con dos hombres menos en el cierre del partido ahora la pelota que viene para Klaus se la juega Servo para Klaus y Klaus la cambia toda para Iván Isla y Iván Isla consigue que no se la roben y ahora le queda para Soto que la juega defectuoso buscándolo a Máximo Rodríguez otra vez Soto jugando la pelota para el Pelusa Cardoso Pelusa se anima y se le toca otra vez para Soto se acerca al área Soto otra vez para el Pelusa otra vez para Soto no se la roba el jugador Jorge Martínez y despeja largo el jugador Palma lo busca Palma buscando al jugador Cabral acércase Cabral al área lo marca Iván Isla se va a meter al área Cabral hace una bicicleta le sigue Saturno le hacen una falta y el árbitro cobra penal el árbitro cobra penal cuando van 45 minutos del segundo tiempo y Mercado Central saca chispas que inició el segundo tiempo con un jugador menos ganando 3 a 0 y luego ahora tiene un jugador de más y va ganando 3 a 1 le pone una gota una cuota grande de dramatismo al desenlace de este partido que parecía pan comido y que ahora entra en un cono de sombra de incertidumbres y con un penal a favor que le va a pegar quien le va a pegar como Manuel le va a pegar el mejor de ellos Cabral el 9 el 9 Cabral está ya viene el arco vamos a ver que pasa ahí va a venir el penal de Cabral le va a pegar Cabral le pegó al ángulo derecho acá ensombreciendo una tarde que parecía carnavalesca por el desempeño el buen juego que había mostrado el equipo de Mercado Central saca chispas se durmió un poco en el postre en el postre de este banquete que venía para hacer una panzada de goles y no hubieran expulsado al negro a Rieta esto era para un 6 a 0 me parece ahora 3 a 2 gana Mercado Central saca chispas último minuto van 46 a 20 Juan Manuel el Pelusa Cardoso que la toca para quién para el jugador Soto Soto intenta escaparse le va a quedar a Sigonia Sigonia contra 2 con Soto también va para Soto ahí está ahí está le pega Soto gol de Soto gol de Soto gol de Soto un momento que me confundí y ahora viene viene para poner a los 48 casi minutos del segundo tiempo en un partido que será recordado por mucho tiempo el inicio del tiempo de Fabián López 5 a 2 el público 5 a 2 gana saca argentinos de Rosario avanzando en la Copa Argentina cuando el árbitro de Darne en el índice Maragor muy poco a la altura del resultado ahí se van los muchachos de Mercado Central Zacachipas que estaban cerca de nosotros en el relato los saludamos a Brian Mendoza a todos los muchachos que estuvieron aquí a Martín Luna que se va con el termo llevando el mate el cebador de mate oficial de los muchachos de Mercado Central Zacachipas que estuvieron en la tribuna y ahora tenemos el terreno de juego ¡Saca chispas! Un gol de media cancha con botines sacachispa sacachispa para todos los que quieren ser cracks ¡Saca chispas! Un gol de media cancha con botines sacachispa sacachispa para todos los que quieren ser cracks ¡Saca chispas! ¡Saca chispas!